Para los políticos, el dinero es poder. Ellos siempre anhelan más, pero como ellos realmente no producen nada, tienen formas limitadas para conseguirlo. Ellos pueden subir los impuestos a la población y conseguir el dinero a punto de pistola. Esa es la manera más sencilla, pero también es altamente impopular. A los votantes no les gusta pagar más impuestos, lo rechazan. Así que con el tiempo, más políticos en distintos lugares decidieron que es mucho más fácil evaluar la moneda. Mantienen la tasa de impuestos más o menos igual y simplemente imprimen más billetes. Al principio la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de lo que sucede. Estados Unidos pagó la pandemia, sí, la guerra en Ucrania y cualquier otra cosa que se ha hecho desde Washington en las últimas décadas. Podrán ver que es una estrategia muy popular. Pero ¿qué pasa si seguís haciéndolo año tras año? Nosotros realmente deberíamos saber. Así que para averiguarlo viajamos a la Argentina, un país de 45 millones de habitantes en la costa atlántica de Sudamérica. Hace 100 años Argentina es uno de los países más ricos del mundo. Lo tenía todo. Abundantes recursos naturales, vastos espacios abiertos, una población europea capaz y bien educada. Su capital, Buenos Aires, se vio alguna vez como París, pero probablemente más rico. Todavía puedes ver remanentes de esos días cuando caminas por la ciudad hoy en día, pero el edificio ahora está destrozado. Argentina ya no es un país rico. Es uno de los países más pobres del hemisferio oeste. Casi la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Cenar pollo es un lujo. La gente sigue siendo impresionante. Los recursos naturales todavía existen, pero los líderes argentinos han destruido el país, devaluando su moneda nacional. Argentina ahora tiene muy cercana una imperinflación. Se necesita un montón de billetes para comprar el almuerzo. Caminos y puentes se desmoronan y no hay plata para repararlos. Gastamos más dinero como país del que tenemos. Este hombre se llama Hernán. Ha tratado de administrar un restaurante en uno de los barrios más ricos de Buenos Aires. Es realmente difícil trabajar en Argentina, vivir en Argentina. Estamos cansados. Yo creo que es uno de los principales sentimientos de la gente hoy. La gente está cansada de que todos los políticos digan las mismas cosas durante años y ninguno hizo nada. Nada, nada bien. En el transcurso de este mes, el peso argentino se devaluó un 10%. En otras palabras, todo el mundo se vuelve un 10% más pobre cada mes del año. No le toma mucho tiempo a la gente empezar a sentir hambre. Nuestras instituciones están mal. Diana Mondino es una economía y candidata a diputada en Argentina. Básicamente, el problema que tenemos es que somos 47 millones de personas, de las cuales solo 11 millones tienen lo que llamarías un trabajo. Casi 3, 3.5 millones de personas trabajan para el gobierno y 7 millones de personas trabajan en el sector privado. Así que 10 millones de personas, 11 millones de 47, 25% de la gente. Y eso es contando a los empleados públicos. Pero si sacas a los empleados públicos de la cuenta, una séptima parte del país tendría un empleado privado. Entonces significa 7 millones de personas trabajan para sustentar a 40, a los otros 40 millones. Y déjame agregar algo. 60% de los niños son pobres. Así que si me preguntas si 60% de los niños son pobres, el país entero es pobre. La moneda argentina está tan inflacionada y sin valor que ya no se usa para comprar nada de valor. Autos, casas, hasta las bicicletas están valuadas en dólares. El problema es que el gobierno miente sobre esto. Los bancos no tienen permitido cambiar dólares a tasas de mercado. Y eso lleva a toda la población a la clandestinidad del mercado negro. Las cuevas. Estamos en el centro de Buenos Aires, es viernes por la noche, tarde, y estamos yendo a una cueva para cambiar dólares a pesos. Las cuevas son el único lugar en el país que te cambian el verdadero tipo de cambio. El gobierno miente sobre el valor de la moneda. Y da aproximadamente la mitad de su valor a las personas a cambio de sus dólares. Así que esta es como la última fortaleza económicamente honesta en el país. Y por supuesto el gobierno trata de cerrarlas. Así que vamos a ver si podemos intercambiar 100 dólares por pesos argentinos. Bueno, estamos en el último piso de un edificio sin marcar. Me acaban de llamar después de esperar afuera por un tiempo y trato de cambiar un billete de 100 dólares. Ok, ¿cuánto dinero crees que vas a recibir? No lo sé, más o menos. Suficiente para mantener mi puerta abierta, que no se cierre. Bueno, ahora me siento rico. Esto es como Mad Max. ¿No se ve así? ¿Cuánto vale esto? Gracias. Asombroso. ¿Cómo llevas todo esto? En una mochila, en una bolsa. Obviamente es divertido, pero también es triste. Imagínese que este fuera tu país, que esta fuera tu moneda nacional. Y fue como tenía el valor del aislamiento del hogar, ¿sabes? Como para aislar del frío. Y este era el fruto de tu trabajo. Para esto pasas trabajando todo el día y es con lo que pretendés alimentar a tu familia. Y mandar a tus hijos a la escuela, comprar ropa. Me refiero a ti y se ha vuelto inútil por codiciosos y deshonestos cerdos. Dirigiendo tu gobierno y sermoneándote sobre transgénero. Pero al final, tú quedaste empobrecido y ellos quedaron ricos. Eso es un robo. No fue una especie de, ya sabes, situación salvaje. Fue casi como ir a un banco. Es ilegal. Y ya sabes, tenía una especie de vibra. Fue muy ordenado. Pero imagina si tu vida implicara ir cuatro veces a una cueva. Solo para tener el tipo de cambio verdadero. Y preservar lo que hiciste trabajando. Otra vez se están robando y están mintiendo. Y fuerzan esa mentira a punta de pistola. Cierran lugares como estos. Porque son una pequeña ventana a la realidad. Que el gobierno no puede tolerar. Así es como se ve una sociedad colapsada. Todos se mueven hacia atrás, al revés. Nadie puede decir la verdad sobre nada. Las cuestiones de la vida ordinaria ahora hay que realizarse en cuevas. En Argentina, los incentivos están tan perversamente invertidos que mucha gente considera que no vale la pena trabajar. Ellos pueden hacer más dinero en casa haciendo nada. A veces no trabajamos. Porque es más barato no trabajar que trabajar. ¿Por qué es más barato no trabajar? Porque tenés que pagar un montón de impuestos a la gente, a los sindicatos, a un montón de cosas que son muy caras. Así que a veces preferimos no trabajar. Sí, es muy loco. ¿Es algo común? Sí, es muy común. Para la gente joven en un país así, la solución obvia es irse. Y millones lo han hecho. El futuro del país se desvanece para siempre. Lo destacable es que no le molesta al actual gobierno, ni a los medios occidentales. Y los ONG que lo apoyan y lo defienden, sí descanso. Están contentos con su status quo de corruptos. Ellos no están prosperando. Entonces atacan a cualquiera que lo desafía y especialmente atacan a Javier Millet. Yo a vos no te vi laburar nunca. 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 A ¡Inventamos la minifalda y la bikini! ¿Saben qué? ¡Yo he decidido! ¡Vamos con el capitalismo! ¡Viva de los carajos! A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir si nosotros son ellos. ¡Lo descafe! Milley es un economista que se postula para presidente de Argentina en la elección del próximo mes y lidera las secuestras. La principal observación de Milley es que las cosas en Argentina no están funcionando. Las medidas económicas socialistas no hacen sentir a la gente ni feliz. Está destrozado casi todo. Ha destruido la economía, las familias y también el espíritu nacional. Ha enriquecido a solo unos pocos. Esa no es una interpretación radical de los acontecimientos. Es la obvia verdad. Y todo el mundo sabe que es verdad. Pero, por atreverse a notarlo, los títeres del Washington Post de Jeff Bezos y muchos otros medios de comunicación occidentales han denunciado a Javier Milley con una histeria creciente, tratándolo como una especie de cripto. Por suerte, sus seguidores no leen el Washington Post. Nos sentamos con Javier para una larga e interesante conversación. Ten en cuenta, al verlo, esto no es solo sobre Argentina. Es también sobre vos y tu futuro.